Su preferencia ya está con nosotros Rosa María Palacios en breve presenta A Pensar Más Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida Santa Rosita de Lima Nos vamos de peregrinación a Santa Rosa de Quibes Este próximo sábado 19 de agosto por el año jubilar de nuestra Santa Patrona En una gran jornada de reflexión Visitaremos su santuario de Quibes y realizaremos la misa Recorreremos su casa, el pozo de los deseos Y nos espera la heroica Canta donde compraremos deliciosos productos Y además, degustaremos de un suculento almuerzo con platos típicos de la zona Informes e inscripciones a Giron Camaná 158 Lima o al teléfono 427 6793 Recuerda, los pasajes son numerados Visitemos en familia el lugar donde vivió nuestra primera flor de santidad Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida Esta rosa tan galana, nuestra hermosa Santa Rosa Rosa de Lima, Rosa de América Una rosa en el cielo Homenaje del Perú a Santa Rosa de Lima Al conmemorarse los 400 años de su tránsito a la casa del padre Con la participación de los más destacados artistas peruanos Este 23 de agosto a las 7 y 30 de la noche En el convento de Santo Domingo de Lima Únete a esta fiesta en honor de la primera flor de santidad de América Rosa de Lima Rosa de América La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales Las comunicaciones se congestionan Debemos estar preparados Lo más importante, mantén la calma Evita llamar y menos insistir Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz Esta es la comunicación luego de una emergencia Escribe primero y evita llamar Mayor información en www.mtc.gov.pe O con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones La provincia dominicana San Juan Bautista del Perú Invita a todos los fieles católicos a conmemorar juntos los 400 años del tránsito de Santa Rosa de Lima A la Casa del Padre Eterno Este 24 de agosto a las 5 de la tarde En la Basílica del Santísimo Rosario Convento de Santo Domingo Te esperamos Radio Santa Rosa Informando y Evangelizando Te lleva a buenas nuevas en tu vida La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco Presenta A Pensar Más Con Rosa María Palacios Hola, muy buenos días Son las 8 de la mañana, 2 minutos Hoy es jueves 10 de agosto del año 2017 Estamos con Rosa María Palacios Esto es A Pensar Más ¿Cómo estás, Rosa María? ¿Cómo están, amigos? Hoy día parece ser el día en que todas las huelgas se levantan, ¿no? Milagro 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 de Santo Domingo, será, no sé Pero Hay cosas raras de las cuales vamos a hablar el día de hoy Pero lo primero que tenemos que decir es que Con esta huelga los estudiantes peruanos no han ganado absolutamente nada Han ganado en el caso del Cusco casi 60 días de paralización No sé cómo van a recuperar las clases Se han comprometido los maestros a hacer un plan Pero claro, el plan perjudica sobre todo a los alumnos de sus padres Porque los niños tendrán que ir a clases en enero No hay otra forma, no sé Matemáticamente es imposible En una región donde en enero llueve Y en enero es mucho más difícil Que los colegios rurales puedan atender las necesidades de los niños Mucha irresponsabilidad a pesar de los gritos De, ¿no? La lucha es digna La lucha hasta morir Lucharemos Siempre gritan lo mismo, ¿no? Y a la hora de la hora firman Lo mismo que les iban a dar el primer día 60 días después Con lo cual queda claro Que si te iban a dar un sueldo de 2.000 soles en marzo Y te lo dan en diciembre No te han dado nada, pues Es más, si te hubieran descontado lo que tenían que descontarte Ya, incluso hasta perdías Pero en este país no se descuentan las huelgas públicas, ¿no? Porque no son huelgas, son otra cosa ¿Qué es lo que ha logrado el magisterio? Tampoco nada Gremialmente nada Nada Que les tomen el examen más despacito Que les den una capacitación antes de la evaluación Igual si las iban a dar Nadie los iba a votar del no Si es que no se los jalaban 3 veces Igual Exactamente igual Ahí solo han tomado como un éxito de esta... No, es que ahora nos van a capacitar antes de evaluarnos Ya no nos van a votar Igual si jalas 3 veces del examen te van a votar Igual Y se van a demorar 3 años en votarte O 4 o 5 Tienes tiempo para estudiar, sí Pero igual te van a votar El tema aquí Es que hay unas dirigencias regionales Que querían desplazar Al SUTEP Patria Roja Y lo han logrado Eso es Y no solamente lo han logrado firmando acuerdos ayer Y eso hay que explicarlo Lo han logrado porque ahora van a tener una visita Palacio de Gobierno Que es completamente protocolar El Presidente de la República no va a firmar nada con los que vayan Ni va a negociar nada con los que vayan Pero se van a tomar una foto con él Y esa foto es la que le dice a su base ¿No es cierto? Y yo fui el que hablé con el Presidente ¿Y no les hace el Presidente un favor gratuito allí? Bueno, esa es parte de la negociación No te suelto un cobre No le doy nada a los maestros Pero ya tienes tu legitimación política Acabo de escuchar al Viceministro Decir que efectivamente esto es un acto político Entonces La huelga siempre fue política La huelga siempre fue para Recuperar liderazgos O arrimar liderazgos La huelga fue para sacar al SUTEP nacional De este Al SUTEP nacional De la Digamos Regencia si quieres De todos los SUTEP A nivel local Está claro que estos nuevos grupos No han podido crear un sindicato nacional Y desplazar al Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP Eso no lo pueden hacer Pero se han podido lograr Acuerdos regionales Y ser reconocidos como movimientos regionales Y obtener sus inscripciones como sindicatos regionales Eso es lo que han logrado Y ese es el resultado de esta huelga Es la atomización De el Magisterio En decenas de sindicatos regionales Ahora Tú me decías ¿Eso no le conviene al gobierno? Siempre le conviene al gobierno Es mucho mejor Tener una huelga en 10 regiones Que tener en todo el país O sea Los niños que se han perjudicado Finalmente son un millón de niños No siete millones de niños Entonces desde el punto de vista político Si te conviene tener un magisterio atomizado Un sindicato atomizado Por eso es que el SUTEP siempre ha peleado por la unidad Se llama sindicato único ¿No es cierto? Único Que ya no es único Exactamente Hace tres o cuatro décadas La gran pelea fue por la unidad nacional Hoy en día Ya no es único Porque Está claro Que el gobierno No ha reconocido acuerdos regionales Donde todos dicen lo mismo Más o menos Pero las diligencias han sido validadas Eso es lo central Entonces Miren El resto no tiene importancia Como siempre Los profesores Han sido usados Los niños Han sido usados Para un fin político No tiene nada de malo Hacer política Desde el magisterio Pero eso es básicamente Lo que están buscando Pero no se debe perjudicar a los demás Pues Que están buscando Más licencias sindicales O sea Miren Otro tipo de agenda ¿Ya? No se está buscando Solamente O sea Obviamente Si a mí me dicen Que gano 1700 soles Que me van a subir un sueldo A cuatro mil soles Si es que salgo a marchar Salgo a marchar Pues de todas maneras Corriendo Pues Además no tengo nada que perder Porque el sueldo Me lo van a pagar igual Todo el mundo sabe Que me lo van a pagar igual ¿Tengo algo que perder? No Salgo a marchar ¿El dirigente qué gana? El dirigente gana Una validación Que el SUTEP Nacional No le quiere dar ¿No es cierto? Entonces claro Dicen Esto no son los grupos Violentistas Eso está por discutirse ¿No? Porque quien toma una carretera Quien deja varados A miles de turistas En las vías del tren En las carreteras del Cusco Y en otros lugares No me va a decir a mí Que es un pacifista ¿No? No es precisamente Una huelga pacífica Es una huelga Donde se han cometido Delitos El señor Con el que han firmado El Cusco El El pliego ayer Está denunciado penalmente También Entonces No, no No hay ningún problema No pasa nada Entonces Sí Sí pasa Algo Pues Este Aquí Han habido problemas Y hay además Una secuela De denuncias penales Que por supuesto La fiscalía va a archivar Porque no va a querer Investigar Los daños A la propiedad Pública y privada Y los cuantosos daños A la actividad económica Que ha significado La huelga Porque a todos A todos los operadores De turismo Nadie les paga Un centavo Nadie les compensa Nada Ni un centavo Nada O sea Toda la gente Que se quedó Sin trabajo Durante los días De la huelga ¿Quiénes va a pagar? ¿Los maestros No van a pagar? ¿El Estado No van a pagar? Nadie Entonces pues Que quede claro Esta huelga Ha servido Para legitimar Dirigencias regionales Que no estaban Siendo reconocidas Por el SUTEP nacional Así de claro El SUTEP nacional Nunca se fue a la huelga Y Han ganado Han triunfado Esas dirigencias regionales Con el apoyo A sus bases Y Han sido Legitimadas Tanto por el gobierno Regional Pero sobre todo Por el gobierno central Más aún Al ser recibidos Hoy en palacio de gobiernos Para la foto Y no hay ninguna negociación Para la foto Señor Idel Baxter Ex viceministro De educación Está con nosotros Muy buenos días Buenos días Rosa María Bueno Yo decía hoy Que lo que han ganado Los maestros Es poco Pero lo que han ganado Las dirigencias regionales Es bastante Porque tienen Un reconocimiento Regional y nacional Y hoy se toman Una foto Con el presidente De la república Habiendo desplazado A Patria Roja Por lo menos Del control De las localidades Donde han triunfado ¿Esa es una lectura Que comparte? Sí Es correcta Se debilita La representación Nacional Del comité ejecutivo Nacional Del SUTE Que como Tú lo has manifestado Está dominado Ya hace varias Dícaras Por Patria Roja No solamente Porque debía Recibir A todas Las dirigencias Gremiales Sino porque Ayer Ha habido Un avance Aficioso Al firmarse Con dirigentes Regionales De cuatro Departamentos Algunas cosas Que creo Que son avances Dentro de la Plataforma Que tiene Cosas buenas Y cosas inviables Del magisterio Bueno Había un grupo Que pedía La vacancia Presidencial Siempre se pueden pedir Cosas inviables O que se les pague Una UIT Hoy También inviable Pero Hay también Y se ha aprovechado Creo por las dirigencias El temor A la evaluación Y les han dicho Nunca fue Una evaluación Punitiva Pero Se les ha dicho Que no va a ser Punitiva ¿Lo fue alguna vez? Lo que pasa Rosa María Que el Ministerio De Educación De los Años anteriores Ha estado Tomando pruebas Muy complicadas Mira Cada vez que se convocan A 220 mil maestros 8 mil Nombrados Nuevamente Un concurso 210 mil maestros El 9% Aprobados Y Mira Yo Yo estoy de acuerdo Con la evaluación Del serpeño Y debe mantenerse Pero Hace Tres o cuatro días Comencé a revisar Todas las matrices De evaluación El sistema Y la verdad Que está bien Complicado Y es natural Que los profesores Digan Espera y siempre Jalan el 10% Somos 6 mil Quiere decir Que nos van a jalar A 540 Ahora De acuerdo al viceministro De educación Este año En el Cusco Por ejemplo Solo se va a evaluar A 161 profesores Que son los que están En las categorías Más altas Justamente para Subir de categoría A nadie más ¿De dónde Del pánico Y el terror? No Hay una Hay que diferenciar Porque la ministra Martens Como es cierto Está llevando a cabo Tres concursos Uno Para nombrar bien Esa es una cosa Que es Para la primera escala Eso está bien Y yo Convocaría otro Para el próximo año Porque no es posible Que hayan 160.000 contratados Así es Dos Dos Se ha convocado Por primera vez A un concurso De asensos ¿Para dónde Queda todo? De ascensos De ascensos Ya ok Perfecto Claro O sea que un maestro Que está en la segunda Puede ascender Hasta la séptima Si es que tiene Los méritos necesarios Así es Bueno Claro Y tiene que tener pruebas Eso no está en discusión Lo que está en discusión Es la convocatoria A 6.000 maestros E inicial Aquí le tomarían Una evaluación De desempeño Que tiene que ver Que si esa feba Tres veces Lo capacitan dos veces Puede salir del trabajo Lo que le tienen temor Es a la evaluación De desempeño Entonces Esto tiene que mantenerse Pero tiene que hacerse bien Porque tal como está Genera muchas Preocupaciones Pero 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 Las otras dos No están en discusión Pero doctor Esta tercera O sea Si a mí me jalan Tres veces En una prueba Para ser maestro Yo no puedo ser maestro Pues Significa que Vengo de una normal Pésima Tengo una pésima Preparación Y lo que es peor A sabiendas De que me van a evaluar No he estudiado Para mi evaluación Claro Pero Lo que te digo es Te digo A nivel técnico Yo He luchado Lucho Seguiré luchando Para que Evaluación De evaluación De desempeño Eso no puede cambiar Sin embargo Tenemos Tenemos que Darle Una posibilidad A que la evaluación Sea clara Transparente Los profesores Necesitan saber Cuáles son los criterios Las técnicas Los instrumentos Y eso Si se puede mejorar Claro Ahora Eso ya es una cuestión Digamos De técnica De evaluación Yo me imagino Que tanto los maestros Como El Ministerio de Educación Son especialistas En eso ¿No? Justamente Quien más que un profesor ¿No es cierto? Que un especialista En evaluar Si eso es lo que hacen Como parte de su vida Profesional No puedo creer Que no se puedan poner De acuerdo En una evaluación Que realmente Mida El logro El resultado El desempeño El mérito En fin ¿Por qué es tan difícil esto? Porque Tal como la plantean Los técnicos Del ministerio En lo cual Este digo siempre Con la franqueza Que corresponde No siempre Hacen Matrices De evaluación Prueba Que permita Verificar El real Desenpeño Por ejemplo Un maestro Egresado De Digamos De La normal De Monterrico Del Instituto Pedagógico Nacional O de la UNIPE Ha hecho práctica Tiene seis años Trabajando En inicial Y con una sola Clase Una sola clase Magistral Lo evaluaría Tiene que ser Un proceso Te das cuenta Tienen que haber Varios instrumentos Y eso Tiene que explicarse De bien a los maestros Para que sepan Aquí atenerse Entonces El reclamo De mejorar Y hacer más viable La evaluación De ese Tengo Tal como está Planteada Lo hemos realizado Con varios técnicos Pero de ninguna Manera Debe desaparecer Eso Eso está Claro Ahora En general Digamos Tenemos todavía Algunas regiones Que no han Firmado Este acuerdo Las más Duras Digamos Cusco Por ejemplo Lambayeque Sí Pero Otras no ¿Qué está pasando? ¿Qué información Tiene usted Sobre lo que está pasando En estas otras En que todavía No se llegan a un acuerdo? Bueno Me parece Que las dirigencias Responderían No lo puedo confirmar Al grupo de Pucayat Pero El resto De regiones Responden A otras Dirigencias Y Pero hay situaciones También Como que Lima Y Trujillo Por ejemplo De lunes Acá Se están Pregando Mayoritariamente Entonces Si bien El acuerdo Ayer Es un buen Paso Adelante El problema Es que también Las dirigencias Gremiales Regionales Están Divididas Por eso No hay un interlocutor Válido A nivel Nacional Hoy día Es una reunión Bien compleja Y esperemos Que estas dirigencias Gremiales Estén a la altura De las circunstancias Aunque ya te digo Ahora Esta reunión Esta reunión Viceministro Es para la foto Es una reunión Protocolar Ya se llegaron Acuerdos Entonces Que es lo que quiere El dirigente Del Cusco Que lo vean En la foto Con el presidente Para decirle A las bases Yo lo logré No lo logró SUTEP Nacional ¿No es cierto? Ese es el mensaje Obvio Claro Pero además Tienen que tener Algunos logros Por ejemplo Este del incremento A diciembre Yo he venido Sosteniendo Por ejemplo Porque no adelantarlo A noviembre A diciembre O en todo caso Lo que ya dice El acta Ayer con las cuatro regiones Hacer un estudio técnico Para ver Un aumento gradual En el mediano plazo Que creo que es viable Si se trabaja Con responsabilidad De acuerdo Al Herario nacional Claro Pero eso Como se ha hecho Para la policía Claro Pero eso es lo que Se les ha ofrecido Bueno Usted sabe que El número de policías Es la mitad Del número maestro Señor Perú Entonces Estamos hablando De números distintos Pero En todo caso Eso es lo que Se les ha ofrecido Al 2021 Llegar a los cuatro mil soles Es decir Aumentos progresivos Y se les había ofrecido Para marzo Que han logrado Que se los paguen En diciembre Si les hubieran descontado Lo que les tienen que descontar Por ley Que por supuesto La ley es para otros Y no para ellos Porque acá la ley se cumple Más o menos Dependiendo de quien eres Este Ya hubieran perdido Todo lo Lo del adelanto De diciembre Si pues Si pues Pero Este Que éxito Para el magistrado Hacer eso Lleguen a A soluciones favorables Y por otro lado Espero que Los acuerdos Permitan Sobre todo Levantar la huelga Mire Te explico Desde el punto de vista Político Al gobierno Le ha costado Casi nada En lo económico Los que han cargado Con la cuenta económica Son Todos los operadores Turísticos del Cusco Y otros lugares Del país Transporte Comercio Agricultura Todo eso se ha visto Perjudicado Los niños Han pagado la cuenta ¿No es cierto? Y los que han salido Gananciosos También están En el gobierno central Porque hoy día Hay un sindicato Dividido ¿Qué más quieres? Te lo han puesto En bandeja O sea Una cosa es negociar Con un SUTEP nacional Y otra cosa Tener Un SUTEP Dividido Porque yo prefiero Tener 10 regiones Que tenerla en 25 Ok Rosa María Te agradezco Por tu llamado Yo sé que tiene que entrar A otra entrevista importante Pero Nos estamos viendo Muchísimas Muchísimas gracias Muy pronto No Al contrario Y espero que hoy día Haya pues Soluciones adecuadas Para los chicos Que es lo que fundamentalmente Nos debe interesar Gracias por tu atención Gracias Y nosotros vamos a hacer Una pausa Pero El acuerdo ayer Les ha dado un plazo A los profesores Para reintegrarse A clases De 48 horas ¿Saben por qué? ¿No? Porque muchos han viajado Pues Como están de vacaciones Y no tienen plata ¿No es cierto? Han viajado Explíquenme eso O sea Si tú estás Muy mal Porque ganas Pésimo Se supone que estás Al lado de tu centro De trabajo ¿No? Esperando que abran la puerta Para poder volver a cobrar O sea Por lo menos Para el resto De los mortales Funciona así ¿No? Así es Pero no ¿Sabes qué pasa? Que la mayoría Han viajado ¿Cómo que han viajado? Han viajado Entonces hasta el lunes Pues Ya Se aprovecha El viernes de regalo Sí pues Qué bárbaro Ya Entonces no pues O sea Es increíble Aquí en redes sociales También en Rosa María Hay opiniones Glenda Karim Gómez Se lo dice con algo de Digamos gracias Sigue la huelga ¿No? La profesora Julia Aguamaní Los sinvergüenzas del CEN Quieren entrar hoy A Palacio de Gobierno Somos más de 20 regiones En pie de lucha Incluido Lima Metropolitana Y Lima Provincia Claro ¿Ves? Ahí está ¿Qué cosa es el CEN Para nuestros oyentes? El Comité Ejecutivo Nacional Del SUTEP Que es Patria Roja ¿Cuál es la gallina De los huevos de oro acá? La derrama ¿Ok? ¿Por qué en todos los pliegos Se dice Democratizar la derrama? Porque ahí está la plata A ver ¿Cómo les explico? La derrama es una asociación privada De maestros Controlada por Patria Roja Desde hace 30 años Que pueden ser muy comunistas Que pueden ser muy comunistas Pero cuando se trata de plata La han manejado Mejor que Bill Gates ¿Ya? Ah, no te imaginas Y los profesores Están contentos Tan contentos Que cuando durante el gobierno De Allan Me parece Se quiso quitarle el poder A la derrama No la derrama Si no a Patria Roja Sobre la derrama Se dijo Ya No se les va a descontar Por planilla De manera automática Sino que tienen que solicitarlo Él le decía Que ningún maestro Iba a solicitarlo Lo solicitaron todos Porque la derrama Te da préstamo educativo Te da préstamo de vivienda Te da préstamo personal Aunque tengas poquita plata 300, 400 soles Te pueden sacar del apuro ¿No es cierto? Y de ahí los pagas Con unos intereses bajos Con intereses pero bajos Cómodos Tienes acceso A todos los descuentos De la derrama En todos los hoteles De la red nacional Han comprado hoteles En todo el Perú Y a los maestros jubilados Se los llevan de paseo En caso de funerales Y cosas como En Sarapampa Acá al lado de Asia Tienen un club Olvídate mamita Que ella ni que ella ¿De dónde? Todos compran de los maestros Ahí está Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que estas inversiones Que son buenas Miren Se acaban de comprar La red de librerías Crisol Y la están sacando del hueco O sea Es una especie de AFP privada Gigantesca Además perfectamente auditada Nadie se ha tirado la plata Creo que si se tira la plata Le aplican otros métodos Pero en fin Ahí está Pero ¿Qué pasa? Es muy interesante ¿No es cierto? Manejar la derrama ¿Quién maneja la derrama? Patria Roja Entonces ¿Qué quieren estas nuevas dirigencias A nivel nacional? Manejar ellos la derrama O sea Ahí también No solamente hay una Un afán de poder Y de liderazgo político Sino también Un afán de manejo económico ¿Qué es una forma de poder? Así es Por supuesto Vamos a la pausa Y seguimos hablando de estos temas Volvemos Esto es A Pensar Más Con Rosa María Palacios Sodomico Sociedad Dominica De Medio Comunicación Somos La primera emisora Católica Del Perú La primera En llevarte la mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Ya salió la revista Ondas Con un suplemento especial Dedicado a la vida y obra De nuestra primera flor de santidad En su fiesta jubilar Por sus 400 años de tránsito A la Casa del Señor Interesantes artículos De Ramón Mujica Cecilia Bácula Las letanías de Rosa De Santa María Testimonios y crónicas Con detalles poco conocidos Revista Ondas Solo 5 soles La puedes adquirir La misericordia es la viga maestra Que sostiene la vida de la iglesia Y de nuestras propias vidas Monseñor Salvador Piñeiro Colaboremos en la campaña Compartir Y aprendamos de Jesús A ser dadores de bien Misericordiosos Con los que sufren Apoyemos la campaña De Solidaridad Compartir 2017 Solidaridad y misericordia Con los pobres Migrantes Enfermos Y encarcelados Colabora con la colecta anual Del 25 al 27 de agosto La provincia dominicana San Juan Bautista del Perú Invita a todos los fieles católicos A conmemorar juntos Los 400 años Del tránsito de Santa Rosa de Lima A la Casa del Padre Eterno Este 24 de agosto A las 5 de la tarde En la Basílica del Santísimo Rosario Convento de Santo Domingo Te esperamos Gracias por tu sintonía Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación 8 y 26 Segundo bloque Continuamos Esto es a pensar más Rosa María Bueno Estábamos hablando justamente De la derrama magisterial Y de Y de que los Los maestros Han visto Bueno Con cierta satisfacción El manejo de la derrama Porque cuando Culminas tus años de servicio Te entregan Una Un aporte Que has hecho Que no son millones Pero es un aporte Que has hecho Y con sus intereses Correspondientes Es como si se te derramara ¿No cierto? Una cantidad de dinero ¿Qué es lo que tienen hoy día Las AFPC en el Perú Gracias a una ley Que se pasó Y que espero que no se denogue Que es que cuando Cumples 65 años Si quieres Te llevas tu plata entera Y además Los maestros Tienen otros beneficios Que son muy apreciados Por sus familias O sea Cepelio Todo lo que son descuentos En muchísimas actividades Este Y además Este Por supuesto Seguir solicitando Sus pequeños créditos Siempre son sujetos de crédito El maestro Siempre es sujeto de crédito Ante la derrama Cuando un maestro No es sujeto de crédito Ante un banco Por ejemplo Solamente En microfinanzas Pero normalmente Sus sueldos son tan bajitos Que los que los auxilian Son justamente Los de la derrama Correcto Y ahí está la plata Entonces tú aportas 5 soles mensuales O 10 soles mensuales Es un poquito más Bueno pero te digo Yo sé Podría ser pues 25 soles Pero Tienes derecho A tener Tu ventaja Si no la usas No pasa nada Y si la usas En algún momento Las puedes usar Y la gente Lo tiene como un seguro En realidad Bueno es que se han encargado De hacer sentir Cómodos A la gente Que aporta A este A este tipo de beneficio Y eso es por lo que Se quiere quitar De este lado Exactamente Claro Ahora les digo una cosa La derrama La han manejado Los de Pate Roja Olvídense del comunismo Como Bill Gates Como Donald Trump Más o menos O sea Como el más Grande de los capitalistas Y la han hecho rendir Han invertido Han invertido En inmuebles Bien invertidos En hoteles Los que eran Hotel Turistas de Nazca Hotel Turistas de Ayacucho Son de la derrama Bien manejaditos Te digo Bien En el estándar Que tenía El hotel de turistas Bastante decente Limpio Seguro No vas a ver Una cosa de lujo Ni mucho menos Pero bien En su sitio Entonces Claro Ante esa preocupación Obviamente Hay otros Pues que Tú sabes que El poder siempre llama La tentación Así es El Estado peruano Hoy En mi estudio de educación Enfrenta a un Magisterio dividido Le conviene al poder central La división Si le conviene Siempre la conviene Divide y reinarás ¿No? Maquiavelo Mientras más partidos Los tenga Mejor ¿Y qué es lo que sucede Internamente? Que son facciones Del Partido Comunista Del Perú Del original ¿No es cierto? No son Que ustedes me digan Es la gente del PPC ¿No? O la gente del APRA Es un movimiento Liberal O demócrata social No Todos son facciones Del Partido Comunista Del Perú Por si acaso Para nuestros amigos Ollentes El Partido Comunista Del Perú No está proscrito En el Perú El comunismo No está proscrito Lo que está proscrito Es el centro luminoso Pero no está proscrito El Partido Comunista Del Perú Y estas son Facciones Subdivisiones Históricas Si quieren Del Partido Comunista Del Perú Y estas facciones Pelean entre ellos Por tener el dominio sindical Entonces El lenguaje Es muy parecido O sea La retórica Es muy parecida Pero evidentemente Los liderazgos Son diferentes Políticamente Actual En la actualidad Políticamente De repente Ha sido una decisión Acertada Por parte del gobierno Según lo que Está planteando No se ha entendido Mira Duberlí Exacto Porque hay tantas críticas Porque no han entendido Lo que ha pasado No entienden nada O sea Lo que tiene el gobierno Ante sí Es un regalo De los dioses Es un regalo De los dioses Es decir Se te partió El sindicato magisterial ¿Qué más quieres? Ahora negocias Uno por uno Y como además Hay otro problema Que la educación Ha sido descentralizada En el Perú En realidad No tienen que negociar Con el gobierno central Tienen que negociar Con el director regional De educación Y el director General de educación Cuando ya no pueda Se va a voltear A su gobernador Y cuando ya no pueda Se voltaría al MEF Por cuestión de plata Pero no Hay un tema De Digamos Hay una descentralización De la educación Que responde A determinados lineamientos Nacionales Entonces Has logrado Subdividir el sindicato Y por eso Es que Hoy día van a ver A PPK Con la sonrisa De oreja a oreja Tomándose fotos En palacio de gobierno Y a los dirigentes También Felices Pero dime A la larga No va a producir Problemas En el sentido De que se van a dar Micro huelgas En algún momento Que pronto Pues podría Pero Ismael ¿Qué quieres? ¿Una huelga nacional Con 7 millones de alumnos Sin colegio O una huelga En una región Que afecta A 100 mil niños? Claro Es un negocio Pues aceptable Así es Políticamente Es una gran jugada Pero insisto ¿Por qué las críticas entonces? Porque no han entendido Nada O sea La verdad La verdad La verdad Es que desde Lima Si no lees A gente que está en la zona Que te datea Que te informa Que te No una Muchas Si no te pasas leyendo Lo que te escriben Como periodista Yo no he ido al Cusco En estos días Está en Madre de Dios La última vez Hace poco Sé los problemas Del magisterio Ahí Que además Eso sí es verdad Es verdad Cada región Cada región Tiene sus particularidades Y eso sí tiene que atenderse O sea Miren No es lo mismo Ser maestro en Madre de Dios Que ser maestro en el Cusco No es lo mismo No es lo mismo Ser maestro En la ciudad del Cusco Que ser maestro En un baile interandino ¿No es cierto? Donde No hay ni siquiera Señal de celular No es lo mismo Eso sí tiene que ser atendido Y cualquier dirigente Además lo sabe Pero al que vas a movilizar Normalmente Es al de la zona urbana Los maestros De la zona rural Son muy difíciles De movilizar Porque tendrían Que invertir En transporte Tendrían que invertir Lo cierto En Digamos Lugar para quedarse No se van a movilizar A los que vas a movilizar Son las de la zona urbana ¿Ya? En Madre de Dios Ha habido problemas Complicados En Puerto Maldonado Han cerrado La litora oceánica Ayer o anteayer Cuatro horas Entonces ¿Por qué? Porque si hay una desatención A temas absolutamente Prácticos Pero de orden práctico Que si ponen De muy mal humor Pues a los maestros O sea No te pueden mandar Pues en Pequepeque ¿No cierto? Y no pagarte El Pequepeque Estás a Diez horas De la ciudad En Pequepeque ¿Ya? Cuesta cualquier cantidad De combustible Y que tiene que salir De tu plata Entonces Son problemas Que tienen que verse De nuevo Con ojos Digamos Regionales Por eso es bueno Que la descentralización ¿No cierto? Haya llegado A la educación Para solucionar Ese tipo de problemas ¿Reacciones por parte Del CEM? No Están Quieren ir pues A la O sea No quieren dejar De estar en la foto Si yo estuviese En el CEM SUTEP Estaría corriendo Parado en la puerta Del colegio En la puerta Del palacio Pero los otros No nos van a dejar ¿No has escuchado Lo que acaban de ver? ¿Quieren ir? Claro que quieren ir Pero el CEM SUTEP No ha estado en huelga Nunca Tuvieron un paro De dos días Paro A ese paro Siempre se cuelga El CONARE Y de ese paro El CONARE Han arrancado de nuevo Para crear Otro sindicato Y este es un primer paso Ahora ¿Cuál es la aspiración De los dirigentes Digitimados hoy? Lograr un sindicato Único Nacional Que desplace A la dirigencia De plata roja Este para ellos También es un triunfo O sea Así como para el Estado Puede ser un triunfo Dividir al sindicato Para los Maximalistas Digamos Digamos Han logrado Lo máximo Que es Ser reconocidos Como dirigentes Que es un paso Que es un paso Y dirigentes En conflicto Con patria roja ¿No? Entonces Hay que conocer un poco De la izquierda peruana Y de la historia del Perú Lo que pasa Yo estoy vieja Por eso sé estas cosas No es porque sea sabia Es porque estoy vieja Si no lo sabría Porque Miren Todas las huelgas Que he cubierto Terminan igual Exactamente Igual ¿Qué consiguieron? Poco menos que nada Pero Hay una dirigencia Legitimada Y no había huelga Miren Durante toda la gestión De Saavedra No hubo una sola huelga Una sola huelga Acá Han visto La oportunidad De la debilidad De la dirigencia Y el SUTEP En Lima Y han dicho Esta es la mía Y se ha armado Pero reitero Esta es una lucha Política No es una lucha Para que los niños Aprendan mejor en clase No Tenemos que ir a la pausa Nuevamente Si Vamos a volver En un instante Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Somos La primera emisora Católica Del Perú La primera En llevarte La mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Santa Rosita Nos vamos de peregrinación A Santa Rosa de Quibes Este próximo sábado Diecinueve de agosto Por el año jubilar De nuestra Santa Patrona En una gran jornada De reflexión Visitaremos su santuario De Quibes Y realizaremos la misa Recorreremos su casa El Pozo de los Deseos Y nos espera La heroica Canta Donde compraremos Deliciosos productos Y además Mmm Degustaremos De un suculento almuerzo Con platos típicos De la zona Informes e inscripciones A Girón Camaná Ciento cincuenta y ocho Lima O al teléfono Cuatro veintisiete Seis siete nueve tres Recuerda Los pasajes Son numerados Visitemos en familia El lugar donde vivió Nuestra primera flor De santidad Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Esta rosa Tan galana Nuestra hermosa Santa Rosa Llegó el premio Que todos Estábamos esperando Un premio Que cambiará La vida A muchas personas Ya está aquí El premio Más grande Del mundo Y el premio Más grande Del mundo Es Ayudar Ayudar a que niños Como yo Tengamos la oportunidad De estudiar Y cumplir nuestros sueños Compren la rifa Fe y alegría Ya que miles de niños Tengan un futuro mejor Rosa de Lima Rosa de América Una rosa en el cielo Homenaje del Perú A Santa Rosa de Lima Al conmemorarse Los cuatrocientos años De su tránsito A la Casa del Padre Con la participación De los más destacados Artistas peruanos Este veintitrés de agosto A las siete y treinta De la noche En el convento De Santo Domingo De Lima Únete A esta fiesta En honor De la primera flor De santidad De América Rosa de Lima Rosa de América Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación De la mañana Treinta y ocho minutos En todo el Perú Rosa María Palacios Hay que estar pendientes De la programación De todas las emisoras De la Sociedad Dominica De medios de comunicación Que está integrada Por Radio Santo Domingo En Chimbote RSD Radio San Martín Arequipa Radio Veritas La CRTV Cusco Y también con nuestras emisoras Hermanas Radio Cepagua Ocayali Radio Quillabamba La Convención Y Radio Madre de Dios En Puerto Maldonado Estamos en los estudios De Radio Santa Rosa En Lima También con el Facebook Live Y hay diferentes Actividades Y digamos Publicaciones Que hacen las diversas Bueno les agradezco A todos que me están Mandando las fotos Del edificio De la derrama En San Felipe Que es espectacular ¿No? Con un auditorio Que se alquila Porque a todos Le sacan renta Y bueno Como les reitero Es una asociación privada El Estado No tiene nada que ver ahí Nada que ver ahí Y bueno Vamos a ver Que pasa Con aquellos maestros Que firmaron Una adhesión Al Movedés Para que se convierta En partido político Eso implica Un trabajo diferente Un trabajo de inteligencia De el Estado peruano Hay que recordar Dos cosas Que tienen que estar Bien claras Hace 25 años El próximo septiembre 12 de septiembre Si no me equivoco Se capturó Abimael Guzmán Varios De sus secuaces Fueron condenados A 25 años De condena Por lo tanto Ese día Se cumplen 25 años De pena Se dan cuenta Entonces Si hay un trabajo De inteligencia Que hacer Eso no quiere decir Que el terrorismo Este vivo Y actuando Porque no tenemos Que defendernos Hoy por hoy De lo que nos defendimos Hace 20 o 25 años Pero Si quiere decir Que personas Que muy jóvenes Entraron a la cárcel Y que siguen pensando Exactamente De la misma manera Fuera de la cárcel Van a seguir pensando Exactamente De la misma manera Es decir Que al poder Se puede llegar Por la lucha armada Eso es lo central En el pensamiento De Guzmán ¿No es cierto? Al poder se llega Por la lucha armada ¿Qué medios Se usan Para la lucha armada? El terrorismo Que es una estrategia Podrían usar Otro tipo De lucha armada Crear un ejército No, no Por el terrorismo Entonces Eso es lo que tenemos Tenemos Además Que comentarles Que la huelga De salud También se ha levantado La huelga de salud Es compleja Porque Los grupos Ocomposicionales En salud Son diversos ¿No es cierto? Así como hay especialidades Dentro del magisterio En el caso de salud Las especialidades Son mucho más Diferenciadas ¿No es cierto? Médico cirujano Obstetriz Tecnólogo médico Enfermera Odontólogos En fin Todos tienen Leyes especiales Entonces aquí hay La ley del médico cirujano Así es La ley de la enfermera La ley del obstetriz Etcétera Y todos tienen Beneficios laborales Diferenciados ¿Ya? Lo cual hace más compleja Cualquier negociación Pero Lo que es interesante Es que Estos gremios Que habían anunciado Algunas paralizaciones Y algunas huelgas Indefinidas Han logrado Un acuerdo Con la ministra De salud También ¿Qué es lo que pasó? En el caso de salud Hay una situación De Si quieren ustedes Promesas no cumplidas El año 2014 Hubo una huelga De 150 días Que terminó Con Algunas medidas Que si fueron buenas Y otras muy malas Porque no se cumplieron La que fue buena Fue que se ¿Cómo te explico? Se limpió la planilla Tú tenías Como en la planilla Algo así como Remuneración principal Que era la base Que era reunificada 15 soles ¿No? Más Bonificación 1 Bonificación 2 Las bonificaciones Desde el año 92 Que habían ido dando Pero todas Eran no pensionables Claro Y además No susceptibles De una compensación Por tiempo de servicio Entonces tú tenías 30 años de médico Y tu compensación Por 30 años de servicio Era 30 por 25 soles Entonces era una vergüenza Entonces lo que hicieron Fue ordenar la planilla Que me pareció Muy importante Y poner en una sola Remuneración La remuneración Con todas las bonificaciones Con todos los básicos Etcétera Etcétera Pero luego Se planteó Una serie de aumentos Progresivos Y que los pagos Por supuesto Iban a ser también progresivos Esos pagos Que tenían que hacerse Progresivos A partir del 2014 Hasta el 2016 No se cumplieron Entonces los médicos Alegan que hay Un pacto incumplido La negociación A la que se ha llegado Es la forma En la que se va a cumplir De nuevo Progresivamente Ese pacto Y por otro lado Si había Lo que se llama La deuda al CIS ¿Qué es lo que sucede? Los hospitales ¿No cierto? Atienden gratuitamente A un número Indeterminado De personas Y luego Le pasan la cuenta Al Ministerio de Salud ¿No cierto? Tantas atenciones Está todo Todo ¿Cómo se explica? Todo Todo tiene número ¿No? He usado tantas gasas He puesto tanto algodobras Materiales tanto Insumos tanto Equipamiento Tanto Como cualquier seguro Exactamente Como cualquier Como cualquier hospital Como cualquier hospital Tiene que Todo tenerlo costeado Esa es la palabra Costeado Entonces ¿Y el costo Lo pone quién? El Ministerio de Salud De la Caja Central Bueno Resulta que Muchos establecimientos De salud Tenían Una deuda Gigantesca Del CIS Porque no les pagaba Por las atenciones Entonces Su presupuesto interno Estaba quebrado No había forma Y como recursos propios Tienen muy poco Porque la mayoría De pacientes En el Perú Ahora llegan por el CIS Porque es gratuito Entonces simplemente No tenían como sostener Los hospitales Entonces había Una molestia Generalizada Entendible Porque la atención Es pésima Si es que no tienes Presupuesto Para comprar Lo mínimo Indispensable Entonces ¿Qué termina pasando? Que al médico Se le paga su sueldo Por planilla Pero al paciente Se le pide todo Desde la aguja Desde la gasa Desde los guantes Porque no hay nada ¿Verdad? Entonces Esa era una molestia Generalizada Y yo sí creo que válida Porque los médicos No tienen por qué Sufrir ¿No es cierto? Las críticas De los pacientes Que le dicen Oiga Se supone que la atención Es gratis Porque yo tengo que traer Pues hasta la aspirina ¿No? Entonces Sí En ese sentido Creo que era una crítica Válida y urgente Y la ministra Es perfectamente Consciente de eso Entonces había una deuda De 600 millones de soles Que ya se han Repartido Que ya se han entregado Y que eso va a Este Digamos A calmar un poco Esta preocupación legítima De que Tú no puedes tener O sea Fíjense Usted no puede Tener un establecimiento De salud abierto Con un médico Con un estetocopio Y nada más Y una farmacia Acá al frente Donde tienen que comprar todo Son situaciones precarias Que quizás se ven En algunas regiones De nuestro país Desde hace mucho tiempo No Y evidentemente Miren Un buen médico generalista Sí puede resolver Muchísimas cosas En una emergencia Muy rápidamente Con un buen triaje Necesita de datos Necesita de resultados De análisis Y muchas cosas Miren Hoy en día Por poner un caso De salud Que estoy leyendo Que de repente Ya los empleadores Les van a descontar menos Pero en fin No sé cómo se van a tener salud Tú vas a salud Te tomas tus análisis ¿No es cierto? Y en un mes Los recoges De verdad Yo Estaba en una clínica privada En la mañana Me he sacado sangre El sábado En ayunas A las 7 de la mañana Y a las 6 de la tarde Por sistema O sea Entro a una clave A una página web Tengo todos mis resultados Y a mi médico Ya se los mandaron También por el sistema Esa es la salud privada El otro señor Va dentro de un mes Con sus análisis Que en realidad Ya no reflejan La situación de su salud Dentro de un mes Correcto A sacar cita Para que el médico En 15 días Recién evalúe Sus análisis Exactamente Son de hace un mes y medio ¿Sabes qué? Mejor se los vuelve a hacer Si pasa ¿Ah? Ya Entonces Eso es un disparate Una pérdida de plata Un problema de gestión O sea Por donde lo mides Es una estupidez Tú no puedes tener Un laboratorio Saturado De trabajo Que presenta resultados A un mes Un mes y medio Después de que se han hecho Un simple hemograma Por el amor de Dios Que además Si es de emergencia Un hemograma En emergencia Se demora una hora En resolvértelo O sea Tú entras por emergencia A una clínica particular Un hemograma Dura una hora No dura más Ya pues por Dios O sea Que estamos Para ver si hay infección Etcétera Y si sale con tu antibiótico Es decir Tú entras a un hospital Del estado No sales Con una situación resuelta Sales con una situación Que va a demorar Muchos meses En resolverse Si es que Algún día se resuelve Tremendo Tenemos que ir a una pausa Y volvemos Esto es A pensar más Con Rosa María Palacio Sodomco Sociedad dominica De medios de comunicación Somos La primera emisora Católica Del Perú La primera En llevarte La mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Ya salió La revista Ondas Con un suplemento especial Dedicado a la vida Y obra De nuestra primera Flor de Santidad En su fiesta jubilar Por sus 400 años De tránsito A la Casa del Señor Interesantes artículos De Ramón Mujica Cecilia Bácula Las letanías De Rosa de Santa María Testimonios y crónicas Con detalles Poco conocidos Revista Ondas Solo 5 soles La puedes adquirir En Girón Camaná 158 en Lima Radio Santa Rosa 60 años llevándote Buenas nuevas En tu vida La misericordia Es la viga maestra Que sostiene la vida De la iglesia Y de nuestras propias vidas Monseñor Salvador Piñeiro Colaboremos en la campaña Compartir Y aprendamos de Jesús A ser dadores de bien Misericordiosos Con los que sufren Apoyemos la campaña De Solidaridad Compartir 2017 Solidaridad y misericordia Con los pobres Migrantes Enfermos Y encarcelados Colabora con la colecta anual Del 25 al 27 de agosto La provincia dominicana San Juan Bautista del Perú Invita a todos los fieles católicos A conmemorar juntos Los 400 años Del tránsito de Santa Rosa de Lima A la Casa del Padre Eterno Este 24 de agosto A las 5 de la tarde En la Basílica del Santísimo Rosario Convento de Santo Domingo Te esperamos Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Continuamos Rosa María Esto es A Pensar Más Bueno Estamos en comunicación Con Heriberto Benítez El señor Heriberto Benítez Está en algunas portadas Hoy Acusado de haber recibido Dinero de Orellana O figurar en la contabilidad De las empresas de Orellana Y que estos pagos Habrían sido para su campaña Para el Consejo Nacional De la Magistratura Estamos en comunicación Con el doctor Heriberto Benítez Para que nos diga Cómo responde Estas acusaciones Muy buenos días Buenos días Rosa María Bueno ¿Qué nos dice? Hace aproximadamente 3, 4 meses En otro Semantario local Apareció una información Parecida Decían de que Habían planillas Donde aparecía mi nombre Que yo habría sido financiado Cuando postulé Al Consejo Nacional De la Magistratura Yo aprovecho Su programa Rosa María Para decir Que nunca he recibido Dinero Para el financiamiento De mi campaña Cuando postulé Al CNM En el año 2010 Si no me equivoco Que además Esa campaña Duró creo que un mes Porque usted sabe Que los abogados Sacamos firmas Nos inscribimos Viene la elección Y todo ese periodo No demora ni 30 días Entonces Yo no he recibido nada Si hay alguna planilla No sé de dónde aparecerá Y ya las autoridades Se encargarán De ver el tema Y determinar La falsedad De ese momento Bueno Este Quisiera hacerle Aprovechar este asunto Para preguntarle Si alguna vez En alguna otra oportunidad Usted ha recibido Dinero del señor Orellana No Nunca Nunca Yo estuve en la ONG Ucona Ajá Soy presidente Aproximadamente un año Era sin fines de lucro No presidía ningún sueldo No tenía oficina Nos reuníamos De vez en cuando En una etapa determinada Hasta pedir licencia Porque cuando Consuló el consejo De la magistratura Me aparté De la ONG Y estuvo ejerciendo El vicepresidente Que era Al año De estar ahí Aproximadamente Renuncié Que creo que fue A finales del 2010 Y me retiré Nunca he sido Socio de ninguna empresa Del señor Orellana Ni apoderado Es lo que quería preguntar ¿Ha sido abogado Del señor Orellana? No No he sido Ni abogado Ni apoderado Ni representante Ni socio De sus empresas Cooperativas Ni nada Por el estilo Yo simplemente Estaba en esa ONG Donde el señor Orellana Estuvo 40 días Y por eso Me han imputado A mí Y una serie de hechos Ya permanentemente Paran sacando mi nombre Vinculado a organización criminal Ese será pues El costo Por ser político Supongo ¿No? Bueno Lo que sucede Es que usted vivía Pues al lado De la centralita Bueno Este es otro tema Pongamos De la centralita Que el Ministerio Público Lo está investigando Donde yo alquilé Un cuarto Durante la campaña electoral Y ya por haber Estado ahí Me imputan Cualquiera de los hechos Que puedan haber ocurrido Yo espero Que las autoridades Se investiguen Con imparcialidad Y en su momento Estos temas se archivan Porque la verdad Que me causan daño Afecta mi honor Mi reputación Y más ahora Que estoy ejerciendo La defensa del ex presidente Alejandro Pero luego es muy raro Que ahora comiencen A aparecer estas cosas No sé Espero no No pensar Que se trata Algo dirigido Pero muy raro Muy extraño Rosa María Bueno Muy bien Muchísimas gracias Por esta aclaración Este Es la versión Del señor Gilberto Benítez Versus la versión La de Fiscalía Que dicho Se de paso No ha formalizado Nada Respecto a este asunto Nos enteramos Por los medios Más no Por la Fiscalía Gracias por estar con nosotros Rosa María Si me permite Si Incluso Yo he declarado Ya ante el Ministerio Público En esta investigación Que se hace Cuando era congresista Acudí al Ministerio Público Formulé una declaración Nunca me preguntaron Del tema Y me parece raro Que ahora aparezca Una planilla Donde seguramente Ni mi firma está Y probablemente Digan que me entregaron Dinero Eso lo puede decir Cualquiera Y usted sabe Que las planillas Las puede hacer cualquiera Pero yo Nunca recibí dinero Así que me parece Muy extraño Esta situación Bueno muy bien Muchas gracias Por estar con nosotros Y tenemos que Comentar algo también Que sucedió ayer Lo estaba olvidando Los audios Ah los petroaudios Los petroaudios Según la Corte Suprema No son prueba De nada Ratificó lo que había Señalado ya La Corte Superior Señalando que Como los audios Fueron robados O sea Obtenidos a través De un acto ilícito No son prueba De nada Por lo tanto Rómulo León Alberto Kimper Todo el faenón Todos absuetos No pasó nada Ya está listo A sus casas No hay nada que hacer Que si estás vinculado Con el APRA No te pasa nada Te pasa unos meses En cana ¿No? Y de ahí Para calmar a la gente Y de ahí ya está listo Absuelto Las pruebas No es prueba Entonces Las agendas de Nadine ¿Qué son? Esas si fueron robadas Por la empleada Que le sembró Gutiérrez En la casa A esta pareja De tontos Porque no La verdad Pues tener una empleada Que te roba Ya pues Tienes que ser bien tonto ¿No? De no darte cuenta Entonces Tienen hasta Tienen hasta La persona que les robó ¿Te das cuenta? Claro Acto ilícito Completo Todo Pero esas van a ser Re que te prueba Re que te prueba De fondos de campaña De hecho se pasa Que yo insisto En que no es delito Aquí no es delito Porque sumar No Sumar lo que tienes Para tu campaña Yo me siento ya Ismael me da 15 soles Este me da 100 mil soles Ya sumo Eso es lo único Que hay en todas las agendas Que sea prueba De algo Porque prueba Que recibieron plata De los brasileros Ya ok Nada más Pero los fondos Dicen Oye hermano Necesito plata Para aceitar O sea Este es un faenón Este hemos hecho Un faenón Mi hermano Hasta servicio de inteligencia Hemos tenido Y el señor Kimper Era director De la empresa Que licitaba Los lotes petroleros Y tenía su propio cliente Por lo bajo O sea Yo sé que ya prescribió O ya Pero es una negociación Incompatible Por donde lo miren Todos absueltos A mí lo que me preocupa Es que como esto Ya es una resolución De la Corte Suprema Que crea Jurisprudencia Espero Vamos a ver Que dice Si hay un pleno Sobre este asunto Porque Los videos De Los videos De Montesinos Se validaron Como prueba Y eran obtenidos Exactamente la misma ¿Qué diferencia Hay entre un Vladivideo Y el odio De Kimper Con Romulo León Alegría Ninguna Porque lo que se está Demostrando En ese material Ilícitamente Obtenido Y sin el consentimiento De las partes Estamos de acuerdo Se está demostrando La perpetración De un delito Es como si yo tuviera Un asesinato En video Y me dijeran No mira Como las partes No dieron su consentimiento O sea El asesino Y la muerta Entonces El video No tiene valor ¿No? Como prueba ¿Perdón? Si estamos viendo Es como si en el caso ¿Te acuerdas El año pasado Lady Yen? El video en Ayacucho Donde la mujer La arrastraban Por el piso No, el video No es prueba Porque es Ilícitamente obtenido Sin el consentimiento De las personas Que aparecen en él ¿Qué? Ya Por el amor de Dios ¿Qué le pasa al poder judicial? O sea Ya El aprismo Pues va Pero de rey a paje Desde el portero Es una cosa Increíble Increíble O sea Cuando están vinculados A pristas No pasa nada ¿Por qué creen que Alan García Tiene esa máscara en la cara? Ya Porque ya ni sonrisa Es una especie de mueca Porque Porque sabe que nada le va a pasar Nada le va a pasar Nunca 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 Es increíble Qué terrible precedente ¿No? Desde la justicia Le acaban de archivar Le acaban de archivar No sé qué caso Y le van a archivar Viene a Lima Que le archiven casos Nada más Y se muere la risa Otros habrán robado Yo no Todo el tiempo Otros serán ladrones Yo no Todo el tiempo Repite lo mismo Esa declaración es incriminatoria Claro Porque deben ser otros De su entorno Así es Porque Digamos Todos los que están presos Del MTC Son Funcionarios Del gobierno aprista Serán otros pues Y me van a decir a mí Que un muchachito Que vive en Malconcillo Que no tiene un cobre Tiene una cuenta en Andorra Que nunca ha tocado Iba a ser para él O iba a ser para Otros ¿No es cierto? No pues En fin Así está la justicia Nos quedan tres minutos Tres minutos Rosa María Y vamos a hablar de Magali Soler Porque también está en algunas portadas Ha denunciado por agresión física A su esposo Esto es en Ayacucho Mira El caso es emblemático Porque Magali Soler Es una mujer Muy muy querida Con logros enormes En el mundo artístico En el canto En la actuación Con películas internacionales De primer nivel Y es una mujer Que nunca ha abandonado Sus raíces Que vive en Huamanga Que se ha casado en Huamanga Que tiene dos hijos chiquitos De cuatro y un año Ha tenido que huir Del lugar donde fue agredida Que era su casa Este Digamos Ir inmediatamente a la comisaría Poner la denuncia Lo cual es un ejemplo Ir a un hospedaje Donde la policía La iba a buscar El marido alega Que no le ha hecho nada Pero la policía Ha podido ver la ropa ensangrentada De Magali Soler Porque le rompió la nariz Este Ella logró sacar a sus hijos Felizmente Y la fiscalía Ha dado una orden Para que el esposo No se acerque a ella A menos de doscientos metros Y no la llame por teléfono Es importante Que se sepa Que estas medidas Existen en el Perú De garantía El problema Es que no las cumplen O sea El fiscal le dice Al esposo Usted no se acerca a ella Y se acerca igual Y la sigue agrediendo Y la sigue agrediendo Ella hace seis meses Había denunciado Una agresión menor Pero Esta es la segunda Agresión reportada Este es un caso Reiterio emblemático Este sábado Hay una marcha Muy importante De nuevo Ni una menos ¿Cuál es el sentido De estas marchas? Muchos de ustedes No dicen Hay otra marcho El sentido Es hacer visibles Estos casos Magali Soler Es una mujer muy visible Y su caso Va a salir en todas partes Pero ¿Qué pasa Con las miles de mujeres En el Perú Que sufren en silencio? De enero A junio Hay 40 feminicidios Y el feminicidio No es que a una mujer La atropellan Entonces es feminicidio O a una mujer Le cae una bala En un asalto No, eso es un asalto El feminicidio Es una relación En la cual Hay una pareja Que mata Ese es el feminicidio Donde hay una relación De poder Y el poder Bueno, eso lo tengo Que explicar largo Después Parte de la idea De que la mujer Es un objeto Es un acosa Que te pertenece Y como que te pertenece La puedes usar La puedes disfrutar Y la puedes destruir Cuando te dé la gana Ese es el problema Del machismo En el Perú Y es un machismo Cultural Profundamente Enraizado En la cultura peruana Contra la que tenemos Que luchar Porque ese machismo Está matando gente Gracias Después del golpe Pasas a la pateadura Y de la pateadura Pasas a la muerte Y hay algunos Que ni siquiera Van por esas etapas Sino que van de frente Al cuchillo Hemos visto a una señora Que fue a pedirle Esta semana A su marido Plata para sus hijos Y le metió Siete cuchillas Entonces Esto sigue pasando Y tenemos que seguir Protestando Mientras Siga Pasando No puede Dejarse Simple y llanamente Como algo que Ya no sucede Si sucede Porque estamos hablando De un fenómeno cultural Que demora Mucho tiempo Y muchas generaciones En cambiar De eso voy a hablar Ahorita En la república Nos vemos Nos vemos pronto Y no se olviden Que tenemos celebraciones Importantes De Santa Rosa Así que atentos A la programación Han escuchado A una invitación Muy grande Porque acá hay fiesta Una fiesta bien grande Por Santa Rosa Este año Y claro El día treinta Bueno Todos los peregrinos Que van a venir El año pasó Que impresionada Yo que soy Es mi santa patrona Nunca había venido Acá treinta Que bárbaro Para venir gente Impresionante Pero en Lima Esta vez la misa Será el día veinticuatro La misa Acá va a ser el día veinticuatro A las siete de la noche En la basílica Acá en Santo Domingo Listo Nos vamos Hasta mañana Hasta mañana Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Santa Rosa